Soy la ausencia, tu propia sangre Soy ese miedo que adorme en tu admiración Soy la tormenta, soy tu pequeña Sé como el sueño que se te olvidó Respiro y busco cómo estar cerca de ti, te vas Muero por dentro, me congelo dentro Soy la ausencia, tu propia sangre Soy ese miedo que adorme en tu habitación Respiro y busco cómo estar cerca de ti, te vas Me muero por dentro, me congelo dentro Respiro y busco cómo estar cerca de ti, te vas Me muero por dentro, me congelo dentro Tu resistencia Tu resistencia Tu resistencia Tu diferencia Tu diferencia es... ¡Sacra y Sancio! ¡Sacra y Sancio! ¡Sacra y Sancio! ¡Sacra y Sancio! Y respiro y busco como cerca de ti Quedas, muanan por dentro ¡Sí, similar pockets!